El metabolismo son los procesos físicos y químicos de las células individuales y de los organismos pluricelulares, mediante los cuales se transforma la materia o alimento para obtener y para almacenar energía. Son ejemplos la respiración, la circulación de la sangre, la termorregulación, la contracción y distensión muscular, la digestión, la eliminación de desechos, el funcionamiento del cerebro o la fotosíntesis, los cuales ocurren a nivel molecular y celular. Son básicos para la vida. Gracias a ellos las células se reproducen, crecen, se estructuran o responden a estímulos. El metabolismo es sinónimo de reacciones químicas, las cuales ocurren en dos pasos interdependientes. Primero, reacciones catabólicas en las que las moléculas absorbidas por las células son descompuestas mediante enzimas, es decir, que sus enlaces se rompen para liberar la energía que las mantenía unidas. Eso ocurre, por ejemplo, con la glucosa o las proteínas. Segundo, reacciones anabólicas o de biosíntesis, en las que las moléculas son armadas o recompuestas mediante enzimas y consumo de energía, la cual queda almacenada en dos enlaces, por ejemplo, de proteínas, ácidos nucleicos o grasas. Las reacciones químicas ocurren ordenadamente en varios pasos a lo que se llama rutas metabólicas, en las que un alimento o sustrato es transformado en otro producto por la acción de una enzima. Este a su vez funciona como nuevo sustrato que será reconocido por otra enzima que lo transformará en otro para una nueva enzima y así sucesivamente. El medio interno y externo celular determinan la velocidad de las reacciones metabólicas. Cada especie tiene su propio metabolismo porque su propia genética determinará la clase de compuestos que le son nutritivos y la clase de sustancias que le son tóxicas. Así que un sustrato que es beneficioso para una especie puede ser tóxico para otra. No obstante, hay segmentos de rutas metabólicas básicas similares y universales para todas las especies, como por ejemplo, el ciclo de Krebs, que ocurre en el citoplasma de células prokaryotas o en la matriz mitrocondrial de las células eucariotas. Los organismos pluricelulares son armazones de millones de células que se agrupan según su especialización y función en tejidos, órganos y sistemas. Y funcionamos como la suma de los procesos metabólicos unicelulares perfectamente coordinados. Por ejemplo, el cuerpo humano está hecho de unos 200 tipos de células diferentes que suman cerca de 40 billones de células, metabolizando compuestos coordinadamente. Así es la vida. ¡Gracias!